Continuamos reforzando la base del cajón Ahora ya directamente sobre madera le pondremos 5 tornillos y le hacemos un pequeño rellenado con la punta misma del calabro Para no andar cambiando bien la broja misma Listo, ya está Y ya están listos los tornillos de la parte de abajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!